Bendiciones familia, welcome again to Dame Luz, su hermano Félix Aquino le saluda, le bendice. Hoy un poquito triste, conscientes de que hemos perdido un hermano. Bueno, lo hemos perdido de aquí de la tierra, pero realmente sabemos que él estará con nosotros en las moradas celestiales. Nuestro hermano Jaime Murrell, gran cantante, gran predicador, gran cristiano, señores. Una persona impresionante, con una personalidad demasiado carismática, demasiado agradable, muy humilde, muy sometida a Dios. Le voy a contar un poquito de mi experiencia el día que lo conocí. Y recuerdo la segunda vez que me invitaron al Ecuador, me invitaron para un evento donde él iba a estar ahí, donde iba a participar con él. Y cuando me enteré de eso, que vi el afiche, me emocioné muchísimo porque recuerdo en diferentes ocasiones, en muchas ocasiones, estar adorando a Dios profundamente con esa canción icónica de él, que es la que dice Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Esa canción me marcó muchísimo. Recuerdo que en los campamentos de jóvenes, a la hora de la administración, usaban mucho esa canción. Y era una canción que nos movía a una entrega de nuestra voluntad al Señor. Era una canción que al día de hoy todavía la vamos a escuchar. Esa canción va a ser parte de nuestro legado por siempre. Y va a ser de bendición a muchas generaciones que van a continuar, aunque ya él no esté con nosotros en vida. Para mí fue una bendición muy grande haberlo conocido en aquella ocasión, compartir con él un momento, ¿verdad? Y saber que hay hombres de Dios que, aunque han alcanzado grandes cosas en el Señor, saben mantenerse humildes, saben mantener su corazón alejado de los vicios de este mundo, como el amor al dinero o el amor a muchas cosas terrenales. Lo escuché predicar también, me impactó muchísimo lo bíblico que fue, lo céntrico que fue, lo simple de su mensaje, pero a la misma vez impactante. La verdad que hemos perdido un gran soldado, pero sabemos que el cielo ha ganado un gran soldado. Y nos entristece porque sabemos que, pues, no vamos a poder disfrutar nuevamente de su música aquí en vivo en nuestro país. Pero la verdad es que, en nuestro país o en cualquier país del mundo, pero la verdad es que sabemos que el morir en Cristo es ganancia, señores. El morir en Cristo es ganancia. Y nos alegra saber que él está con el Señor. Para los que no sabían, pues, las informaciones que tenemos es que él murió por este maldito virus, porque bendito no es, del coronavirus, que lamentablemente, pues, lo cegó. Le cegó la vida y, pues, no pudo vencer al coronavirus. Ya si él tenía una edad un poquito avanzada y, pues, falleció por eso. ¿Cómo debemos recordarlo y cuál es el legado que este Señor, pues, nos dejó a todos nosotros aquí, que todavía estamos vivos, que todavía respiramos? ¿Cuál es el legado que él nos dejó? Según lo que yo pude ver y recibir de su ministerio, fue un cristiano ejemplar, fue un creyente ejemplar. Un creyente que siempre respetó los principios bíblicos, desde su más sana interpretación, fue un seguidor fiel de Jesús, ¿verdad? Y, pues, fue un adorador genuino, una adoración sincera. Y, pues, creo que esas son las cosas que debemos tomar y quedarnos con ellas. Son las cosas eternas que Jaime dejó para con todos nosotros aquí en la tierra. De verdad, recordemos a Jaime y honremos su memoria esforzándonos por ser mejores creyentes, esforzándonos por ser seguidores fieles de nuestro Señor Jesucristo, porque creo que ese fue el mayor ejemplo que él dejó sobre la tierra. Ese esfuerzo que tuvo para, muchas veces, desprenderse de su familia, para ir y llevar la palabra y llevar sus hermosas canciones a diferentes partes del mundo. Creo que eso es un valor, eso es algo invaluable. Eso no se paga con dinero. Y, la verdad, sabemos que, pues, vamos a extrañar a este líder, a este gran hombre de Dios, pero sabemos que él está en las moradas eternas con nuestro Señor Jesucristo. Imitemos su ejemplo de creyente, imitemos su ejemplo de cristiano. Y yo sé que el Señor también tiene grandes bendiciones y grandes recompensas para con cada uno de nosotros. Y tratemos, señores, de ser recordados como él, que cuando nos llegue el día de partir de esta tierra, podamos, al igual que él, saber que estaremos con el Señor. Que estemos confiados que el día que nos llegue nuestra hora, saber que dejamos un legado aquí en la tierra, que las generaciones posteriores a nosotros van a ser bendecidas por lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Y vivamos cada día con la intención de saber que en cualquier momento no vamos a estar aquí, que tenemos que aprovechar el tiempo, impactar a esta generación sin descuidarnos de vivir la vida. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que vivir esta vida y disfrutar cada momento de esta vida que el Señor nos regala. Aún las cosas difíciles que nos tocan vivir, aún esas cosas difíciles son de bendición y son parte del gozo de vivir. Es un privilegio tener dificultades vivos, porque vivir es un privilegio. Así que, les bendigo de manera especial, espero que usted tenga en sus oraciones a toda la familia de este hermano Jaime. Usted presente y tenga en sus oraciones a cada persona involucrada, ¿verdad? Con su ministerio, que sabemos que ahora mismo deben de estar muy afectados por esto. Y oremos al Señor, oremos al Señor para que nos cubra, cubra a nuestra familia. A cualquiera le puede llegar este virus y pues el final puede ser fatal. Así que mantengámonos en oración, mantengámonos en oración, no dejemos de orar. Y recordemos a nuestro hermano Jaime cantando sus canciones, escuchándolas y siendo un ejemplo de creyentes como lo fue él. Que fue una persona espectacular, de verdad que sí, muy humilde, muy sencillo. Fue de mucha bendición conocer a ese varón de Dios, de verdad que sí. Muchas bendiciones familia, esperen esta noche, picante pero edificante. Mucho contenido bueno, muchas cosas buenas. Mañana tenemos el live de solteros sinceros. Muchas cosas señores, muchas cosas positivas están pasando. Y esperamos poder continuar siendo de bendición para todos ustedes. Su hermano Félix aquí nos le saluda, le bendice en el nombre de Jesús. Suscríbase a este canal. Bendiciones. Gracias. Gracias.